Ahí se va a dar el cambio, ahí se viene el número 9 por Municipal, Chico Martínez que se prepara. Pues ya también ahí la papeleta, también hay un tipo de confusión justamente acá en la banca Municipal. Pero bueno, el respaldo total para Marco Pablo Papa, se acerca a Claudio Alvisuris. Se va Marco Pablo Papa entonces, tras esta noticia de verdad totalmente lamentable. Entonces la gente empieza a hacer muy aplausos también ahí, para la salida de Papa que va acompañada justamente por Selvin Ponciano. Y la entrada ahí de Martínez entonces con el número 9 y la salida de Marco Pablo Papa con el 3 detrás, la lamentable noticia. Qué terrible la situación, el momento y demás de cómo se da. La gente no sabe al final de cuentas qué es lo que va pasando. Una gran parte de aficionados pensarán que es por el momento, por el partido, por algo más, no necesariamente por lo que estaba ocurriendo. ¿Existía penal o no? No. Creo que se estaban trenzando los dos específicamente. Ya es Danilo Guerrero.